En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las runas y los caracoles. La geomancia, la numerología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola Acuario, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. ¿Me estás viendo en este momento desde nuestro sitio web Arcanos.com? Si es el caso, fíjate en la parte superior, hay tarjetas de crédito que están girando al lado de nuestras fotografías sin nombres. Dale click si lo que estás buscando es una lectura de tarot privada, personalizada. Dinero, finanzas, negocios para ti Acuario esta semana. Hay un proyecto que tiene bastante tiempo, tiene antigüedad, tiene antecedentes profundos en tu proyecto general productivo. Pero no se le había estado prestando atención, no se le dio prioridad. Quizá no era su momento, puede ser. En todo caso, ese momento llegó ya y ahora hay que actuar, hay que operar, porque algo muy importante te espera, algo que te hará ganar bastante, te hará crecer y te hará mucha más importancia y notoriedad. Fíjate, trabajo dependiente, profesión esta semana para ti Acuario. Acuario, ten mucho cuidado con lo que estás haciendo en el trabajo. Estás en terrenos quizá a veces prohibidos, zonas vedadas, cosas que no se deben hacer, que francamente no son correctas. No abundaré más porque no es preciso. Detén esto de una vez por todas, antes de que, bueno, se descubra, en fin, lo que está pasando y haya consecuencias mayores. No te metas en más problemas, puedes arruinar una carrera brillante. Amor esta semana para la mujer del signo zodiacal Acuario. Explosiones emocionales. Una caldera que, bueno, explota de pronto, ¿no? De tanto hervor, de tantos calores. Es algo que se ha estado conteniendo. No ocurrirá de buenas a primeras, de un momento a otro, de la nada. No. Todo tiene razón. Todo tiene un porqué. Y ese porqué es el que hay que atacar, hay que resolver para que no solamente no se repita esta situación en el tiempo, sino para que la relación sea sostenible, sea viable, sea posible pensar en ella en términos de futuro. Hablen. Dialogen. Lleguen a un entendimiento en paz. Tú que nos sigues cada semana hace seis años. ¿Sabes qué? Hablamos siempre aquí de amor para parejas. ¿Y qué pasa si tú estás soltero, solo, no hay nadie en tu vida? Estás buscando el amor, pero no lo encuentras por ningún lugar. Bueno, en arcanos.com lo que sí vas a encontrar es horóscopo para solteros todos los días en formato textual. Si no lo encuentras, que está muy fácil, pero bueno, puede ocurrir. Entra al buscador Google y digita horóscopo solteros. Esas dos palabras. Nada más. Estamos en primer lugar a nivel mundial. ¿Qué hay esta semana en el amor para el hombre del signo zodiacal acuario? Se están dando una oportunidad interesante para crecer como pareja, pero quizá solamente, como se diría, de la boca para afuera, nada más. No han internalizado esto, no lo creen, no están convencidos, y eso puede hacer fracasar este intento. Bueno, están a tiempo de resolver y a tiempo de que el cambio propuesto sea genuino, sea honesto, venga del corazón y con una voluntad de cambio real que permita a la relación durar mucho tiempo más. Toda la vida, si es posible. Háganlo. No dejen pasar la oportunidad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.